El Torre Maestre está situado en la localidad de Villar del Maestre, a 30 minutos en coche de cuenca, y ofrece bañera de hidromasaje, jardín, habitaciones lujosas con paredes de piedra y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen vistas a las montañas y disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas también incluyen bañera de hidromasaje y terraza. El Torre Maestre se encuentra a 55 minutos en coche de Villalba del Rey y a 100 kilómetros de Motilla del Palancar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.